De aquí, un nuevo tecnología hay guayas Una nueva arma para tecnología, es más de un periodo de control Disponible para cualquier arma Esta agra-tacción es decir, está de ser efectivo Dos retos, son los superiores del otro Con ataques de interés Un gran error para un manual Para que usted pueda recargar fácilmente de la Flex, que le invitan a que la arma está siendo utilizada A la mano, y el centro con el arte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!